Los entrenadores del equipo de Atlético Nacional del Pony Fútbol se han valido del buen año del equipo profesional, principalmente el título de la Copa Libertadores, para motivar a los pequeños que estarán en la cancha Marte Nº 1, jugándose el torneo más importante de sus jóvenes vidas. Para ellos es ganar a Libertadores y es un reto muy grande. Y para nosotros es ganar a Pony Fútbol porque para nosotros es como igual, porque eso sale por toda la televisión. Es un torneo que viene mucha gente, que es muy conocido y es un sueño de todo niño. Sin embargo la motivación tiene que llegar a un punto muy exacto y no exceder los límites que hagan pensar a esos pequeños que ya son profesionales por el hecho de haber jugado el Pony Fútbol. Son muchos los que quieren, pocos tendrán su oportunidad, entonces les vamos creando la conciencia en el día a día. Nacional hace parte del Grupo G del Pony Fútbol junto a San José de Urama, Mochila Cincelejo e Itagüí.